Esto no es la gente, esto no es la gente, así anda la gente, y nada es nada, a mi me da pena, me da vergüenza con la gente Y si nada es nada, que estamos haciendo con nuestras vidas entonces, si nada es nada hoy estoy con Cristo ahí humillado y mañana estoy con Satanás gozándome con las cosas del mundo que el Señor reprenda al diablo y con el espíritu de desobediencia yo no sé si usted está ready pues está tarde pero igual yo quiero que usted hoy si se durmió se despierte si se durmió una fe hoy despierte y siga caminando porque usted está aquí hay que seguir caminando pero quiero que se despierte ¿quiero? despiérdate que hay fuego y ahora te corre usted no llega a un cuarto alguien que está durmiendo oye levántate que hay fuego nadie quiere que amarse y hay gente que decide levántate que vas para el infierno para que corran porque el infierno va a haber más fuego a su nombre Dios es bueno como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual oiga esto la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor fue mi Cristo ahora no fue un angelito que vino y habló fue el mismo Cristo aquel que dijo vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando no hace besos quítamelo de ahí yo soy su amigo y hago lo que me da la gana yo soy su amigo y camino por donde yo quiera así no fue así no fue dice que nos fue confirmada por lo que los oyeron la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios cuando Jesús mismo predicó y dijo como era el reino de Dios y dijo que no éramos de aquí y dijo que iba a preparar morada y dijo que nosotros teníamos que estar como 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 el que está velando un ladrón que le viene a robar ahí vigilando 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 esto no no esto tampoco no esto no sirve no esto tampoco sirve no esto tampoco yo voy por aquí como una pelota es recto hoy para arriba con Cristo Cristo bien predicó y después que Cristo predicó le se quedó con la palabra a los apóstoles después los apóstoles predicaron los apóstoles se los pasaron a los que creyeron a los que creyeron a los que creyeron y a los que creyeron y hasta aquí llegamos y aquí Dios me tiene predicando la palabra para que ustedes también crean para que ustedes también tengan temor para que ustedes también caminen según Cristo dice a su nombre ahora identificando Dios juntamente con ellos dice dice que con sedales y con prodigio y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad yo no sé cuánto están agradecidos de Dios pero oiga yo me acuerdo aquella cosita fea que yo hacía aquella cosita que yo la hacía y aún si ser cristiano después que la hacía me avergonzaba y no era cristiano porque oiga de que usted no hace usted sabe lo que es bueno y lo que es malo eso viene en el paquete que Dios le da al ser humano este es bueno y este es malo y el hombre hace lo que le da la gana o sea que cuando yo no era cristiano yo hacía las cositas que no supuestamente que eran malas para la humanidad y yo me avergonzaba ahora yo pregunto como una persona que conoce a Jesucristo que sabe que Jesús ha sido bueno que sabe que siente esa corriente de agua viva que sabe que viene donde estás tú cuando tú estás más atribulado cuando nadie se arrima a ti cuando tú tienes peste cuando uno peca tienes peste ¿sabías eso? hay gente que llega a la iglesia porque la gente no se le pega y la gente y se pone a decir no que a mí no me saludo no que primero lávate el mismo espíritu santo se come un rechazo no es la persona que lo quiere saludar no, no, no es que la santidad que anda con la persona hace rechazo el que tiene peste ¿cuánto han andado en un sofá con? ¿qué es lo que sale del sofá con? y a veces se arrima siente algo espiritual en el espíritu usted siente que hay algo que lo hace rechazar usted no quiere usted quiere amarlo porque dice la palabra que Dios es amor pero le pide tu santo que esté en ti te dice no te tienen que contaminar no te tiene que contaminar pero déjame de aquí ahí Cristo te ama Cristo es bueno Cristo te puede salvar pero no te junte no te junte usted no ha abrazado a alguien que tiene mal olor debajo de los brazos eso se pega ay que piste este pila ¿no le ha pasado eso? a mí me ha pasado no aquí por supuesto pero cuando estuve en Brooklyn allá fue no fue aquí lo que quiero decir es que si si contigo andan cosas buenas cosas buenas se me van a pegar pero si contigo andan cosas malas cosas malas se me van a pegar y ese flujo que anda por ahí ay señor eso es usted abre la boca ahí ahí mismo me lo pasó allá por eso es que abrazada así gloria a Dios el babito a mí y el trago así ¿sabes algo hermoso? yo creo que eso lo puedo pasar soy yo el que se lo puedo pasar el babón con el flu alaba alaba no me voy a dar un boca a boca contigo ay señor aquí hay una cosa terrible que va a suceder hoy usted verá usted verá usted verá usted verá usted verá usted verá otros días a veces uno ore dice cosas y la gente no está entendiendo nosotros aquí en casa de la hermana Alexandra cuando terminó el democional salieron unas palabras de mi boca que ni yo mismo sabía ni la había planificado decir dije aquí va a haber una guerra pero de aquí vamos a salir victoriosos amén y uno de los cultos miren bien ya de más mover del Espíritu Santo fue el que salió a nosotros a su nombre ahora bien en los tiempos del antiguo testamento en Israel Israel fue castigada por desobediencia hermano desobediente a la ley en aquel momento a la ley dada mediante los ángeles si vamos a la palabra para que usted vea porque yo digo los ángeles es porque está la palabra no es porque yo quiero decirlo en los hechos 7 verso 53 dice la palabra oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes aleluya vosotros que recibisteis el 53 la ley por disposición de ángeles y no la guardastéis saben que cuando la ley estaban los ángeles que venían se le presentaban a los profetas se le presentaban a personas y también los profetas que daban la palabra de Dios pero como había tantos profetas en aquel momento mentirosos que profetizaban y no era de Dios Dios mantuvo sus ángeles también todo el tiempo los ángeles de Dios hace poco todavía me dijo ayer porque la iglesia hay una iglesia de profetas pero no se porque salieron los profetas y no tiene que ver nada con la iglesia pero me dijo hay profetas por ahí que son de celulares yo me quedé o tal no entendí nada y digo como son los profetas celulares explícame eso yo le iba manejando eso es lo que vienen averiguando todos los chismes y después del rebrinco en la iglesia y van a interdirse y fue porque se enteraron por los celulares oye los celulares que reprenden los celulares los celulares están los celulares los celulares están siendo usados por Satanás el Señor reprenda el diablo aleluya ahora mismo en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 19 dice entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!